Con solo 5 equipos y el apoyo de los entes deportivos tanto de la ciudad como del departamento, se está llevando a cabo el béisbol de primera categoría en el departamento de Bolívar. El habitual y reconocido campeonato que albergaba alrededor de los dos equipos en disputa por el título de campeón ha visto una reducción significativa a más de la mitad de contendientes. El campeonato peloteril dio inicio aproximadamente dos semanas atrás, teniendo su pequeña inauguración en un municipio de Mariala Baja, con los clubes participantes. Mariala Baja, Turbaco, Arenal, San Buenaventura y Sincerín son los que quieren el campeonato este año. Tigres, Arenal, reconocido campeón en múltiples ocasiones, decidió no participar por falta de garantías y acuerdos dentro del campeonato. Fugaz, compartidos de todo contra todos, es lo que hay en estos momentos. El nivel del béisbol departamental ha sido demasiado bajo para este año. Lo que se esperaba que fuese una fiesta completa de primera categoría ha sido completamente lo contrario. Dolor y decepción por no sacar adelante un buen campeonato es lo que expresan los amantes de la pelota caliente en la ciudad y en todo el departamento.